¡Una vez más! ¡La cantautora! ¡Demuestra su talento para el canto! ¡Doris Bellino! ¡Y el choque elegante! ¡Del conchucano! ¡Recorriendo todo el Perú! Si me dejas ¿Qué serás de mí? Si me dejas ¿Qué serás de mí? Busca tu amor Busca tu corazón No lo encontré Lloré por tu amor Grito y del dolor Eso es mi dolor Si me dejas ¿Qué serás de mí? ¿Qué serás de mí? ¿Qué serás de mí? ¿Qué serás de mí? Si me dejas A pesar de tanto sufrimiento Pues es para mí Mi único gran amor Esto es lo nuevo nuevo Primicia Con Floris Bellino Y con canta producciones ¡Eso sí! Me dejas ¡Eso sí! ¡Eso sí! Cállate del dolor, porque tu amor no lo encontré Yo fui tu colegio, un amor de tu amor, eso es mi dolor ¡Vamos académicos! En un momento quise dormir y nunca más quise despertar Este mi corazón sufriendo está, ahí no me deja ni suspirar En un momento quise dormir y nunca más quise despertar Este mi corazón sufriendo está, ahí no me deja ni suspirar Siempre viviré llorando, sufriendo, suspirando por ti ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Dale, dale, dale! ¡Nana, conchugano! ¡Víctor Cortés! ¡Aturí más toda la vida! ¡Ahora, Doris! Una vueltecita pa' acá, otra vueltecita pa' allá ¡Échale, échale! ¡Y arriba los cerveceros! ¡Y las solteritas! ¡Esta vueltecita! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Sigue, sigue! ¡Esto es lo nuevo, nuevo con Doris Bellino!